A ver si ya no pasa nada Si Ah si cayo gente aqui No se como se le hace para entrar ahi we Yo creo que es del bunker we Osea literal el bunker principal Te acuerdas el que nos llevó a casa? Bueno creo que es de ahi we Hola amigo Hola mayito como andas? Gracias por los 20 bits Que me cuentas papu Si we Si we No 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 Es La misión es eliminar todos los objetivos de la recompensa De todo toque Tengo un equipo de aquí. ¡Buen trabajo! Viene un ataque de portero aliado. No mames. ¡Necesito munición de pistola! ¡Necesito munición de pistola! ¡Me salí de ahí! ¡Necesito munición de pistola! ¡No! Se quedó one shot del vato. No sé cómo no lo maté, güey. Ya me estaba esperando. Dejé un JV ahí, güey. Mi cuerpo. ¡Chinga! ¡No! 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 No mames, ¿me puedes revir ahí güey? No mames, no mames Ahí voy, entonces me reviste Ah, lo puedes agarrar todo el oro ahora Si, si, si No, hay gente arriba Si, si, si No, ca** Por acá, pues. Ya, un paro. La uní a uno. Está en la colina. Bueno, le rompí los peques a los que siguen arriba. Está muerto. Ya. 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 Vamos con esos dos. Hay gente. Hay otra, hay otra. Buena. Están abajo de nosotros. Aquí. Si. Ay, buenísimo. Ay, es cabrón. Lo que vio con la Fennec. La Fennec. Gente, la que se utilicé en este video es esta. Esta es la clase de la Fennec. Para mí, es el mejor fusil del momento. Ya que la Batnep la nerfearon y esta se supone que también. Pero realmente no sienta nada. Y pues bueno, ustedes ponen los ajustes. Si la clase les gusta y les funciona, pueden dejar su like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita para no perderse de mis videos.